Muy buenas, me presento, soy Tech4 y estaré a los mandos Pues bienvenido de nuevo a nuestra serie de Minecraft con mods en la 1.16 Gente, estamos aquí de vuelta un día más dispuestos a seguir currando, claro que sí Y vamos a echarle un vistazo a lo que estábamos haciendo en el episodio anterior, ¿vale? Lo que estábamos haciendo en el episodio anterior era básicamente los principios del Blood Magic, ¿vale? Fue lo que nos pusimos a hacer, conseguimos los Demon Wheels, conseguimos Blank Slade, Reinforced Slade Conseguimos Divination CG, conseguimos algunas cositas, ¿vale? Por aquí ¿Y qué es lo que he hecho, gente? Pues lo que he hecho, lo que he hecho ha sido muy sencillo Y es que ya os dije que iba a llenar todo el altar de sangre, ¿vale? Ya os lo dije Y lo hemos logrado y tampoco ha sido para tanto, ¿vale? Lo que he hecho básicamente ha sido traerme una Fallen Canade, ¿vale? De esta Una Fallen Canade, perdón Y la Fallen Canade básicamente lo que hace es que te da el efecto de regeneración de vida, ¿vale? Así que cualquier cosa que haces, como veis abajo los corazoncitos, ¿lo veis? Que tengo regeneración 3 Así que nada, le ponéis una piscina de maná, tío Le tiráis la maná tablet, ponéis la flor Y ya podéis aquí sacaros sangre a saco Si no queréis tener que armar una trampa, como ya os dije Que es lo ideal, ¿vale? La trampa es lo ideal Es lo suyo, es lo perfecto, es la trampa Pero bueno, si no queréis podéis hacer esta solución ¿Vale? Un Fallen Canade Una piscina de maná Y os ponéis aquí, os sacáis sangre y hacéis locos de la gana Y ya está, ¿vale? Y a otra cosa, y no hay mucho problema más que este Así que por aquí me he un poco lagueado, tío No sé qué estará pasando por aquí Miedo me da Miedo me da la cantidad de mobs que tiene que haber por ahí arriba o algo Porque va bastante mal A ver si caen un poco Porque seguro que arriba es que tiene que haber un averno, tío Estoy seguro de que arriba tiene que haber un puñetero averno Pero bueno, es igual, que se vayan apañando Nosotros nos apañaremos con el bajón de FPS A ver, lo que vamos a hacer hoy, gente Lo que queríamos hacer era un poco las runas de capacidad El sacrificio, tal, todas estas cosas, ¿vale? Para hacer todas estas cosas Por ejemplo, las del sacrificio propio Necesitábamos Reinforced Slate, Blank Rune y Piedra, ¿vale? Además necesitamos el Aprendiz Orb, ¿vale? Que era lo otro que necesitábamos Este, el Aprendiz Orb Para esto necesitábamos 5000 DLP en un Tier 2 En un altar de Tier 2 con un bloque de Redstone, ¿vale? Como ya lo tenemos, pues vamos allá Vamos a coger esto Vamos a hacer nuestro bloque de Redstone Por aquí Vamos para abajo Vamos a echarlo en el altar Oh, tío Espero que no se esté viendo muy mal ¡Qué bajón de FPS, tío! No sé qué demonios está pasando ahí Bueno Esto lo echamos en el altar Esto lo echamos en el altar Tal que ahí Y con un poquito de magia de sangre Vamos a volver A convertir esto en una orbe del Aprendiz ¿Vale? Básicamente que es nuestro objetivo ahora Porque necesitamos ese orbe por narices Para poder hacer las runas, ¿vale? No va el otro Hay que hacer ese orbe Por narices Porque sí Así que vamos a ver Esto Como veis está consumiendo Lo veis 6, 5, 6, 4, 7, 3, 7, 3, 7, 2, 7, 1 Lo está consumiendo poco a poco Muy poco a poco Pero bueno Lo está consumiendo, ¿vale? El caso es que estaba a tope Estaba a tope Estaba de 10.000 Así que por ese lado No creo que tengamos problemas Vamos a llenar esto Vamos a hacer unas runas Del autosacrificio Porque esa runa Va a hacer que cada vez Que nos sacrifiquemos Nosotros mismos Y nos saquemos sangre Y nos duela Consigamos más sangre ¿Vale? Para el altar Cada vez que nos hagamos Sacrificios sobre nosotros mismos Conseguiremos más sangre Para el altar Y eso Mola, tío Eso Eso está bien Eso da un poco de vida La verdad Así que Vamos para acá Y lo que necesitamos ahora Una runa del autosacrificio Que nos falta Nos falta una runa en blanco ¿Vale? Que la podemos hacer tal que así Perfecto Cogemos el orbe de vuelta Y ahí tenemos una runa Del autosacrificio ¿Vale? ¿Qué más me faltaría? Me faltaría otro Reinforcer Blade ¿No? Sí Otra runa Y otro Reinforcer Blade Vale En Blanc Blade Tenemos una Sí Una nada más Vale Esto no me vale Esto no me vale Porque nada más Que tenemos una Así que Vamos a hacer Alguna runa más Vamos a hacer Alguna runa más Vamos a poner Un par de ellas De sacrificio Un par Supongo que valdrá Supongo que valdrán Un par de ellas A ver Vamos a sacar Andesita de aquí De la Pocket Storage Vamos a sacar Bueno Granito Mismamente Vamos a sacar Cuatro de granito Por ejemplo Por ejemplo Venga Ponemos esta aquí Nos sacamos Un poco de sangre Au 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 Vale Para que veáis Que la regeneración Funciona Básicamente Que está todo en orden Bueno 6400 Vale Perfecto A ver Quitamos esta Ponemos otra Vamos a hacer Cuatro más Por ejemplo Para tener aquí Porque también quiero hacer Las de capacidad Era otra de las que quería hacer No sé si las vamos a poder hacer O no Ahora no lo recuerdo Lo tengo que mirar Dos Podemos hacer estas Las de la capacidad Necesitamos Si Esta no debería haber Ningún problema Las de capacidad Ah no Necesitamos un Invert Slate Es verdad Esto necesitábamos Un Tier 3 Vale Esta no Esta necesitábamos Un Tier 3 Pero las del sacrificio Si las podemos hacer Las del autosacrificio Si Y por lo menos Pues eso Que nos vamos a llevar Puesto ¿Sabéis? Vale Sacamos esto Y ahora Una de las Blanques Slate La tenemos que volver A poner aquí Para que se haga Reinforcer Slate 3100 Vale Todavía tenemos ahí un poco Pero vamos a sacarnos Un poco más de sangre Au Au Vale Perfecto La planta de regeneración Tío El Fallen Canate Es una maravilla Esta plantita Es una maravilla Tío Me regenera la vida De estupendamente No tenemos que hacer nada Vale Perfecto Venga Pues ya tenemos esto Ostras Tío Es que va muy mal Es que va muy mal aquí Pero además es como ahí Es como un chung En concreto Es como aquí ¿Está esto lleno? ¿Puede ser esto? No lo creo No lo creo La verdad es que no lo creo Pero yo que sé Vamos a vaciarlo Por si acaso ¿No? Vale Ya debería de estar bien Esto no está lleno Este sí El de melón está lleno El de melón aquí Vale No creo que sea por eso Pero yo que sé A ver si así Nos sirve de algo Vamos a hacer otra Del sacrificio Del autosacrificio Tenemos otra Run en blanco Vale Tal que aquí Ahí Perfecto Vale Tenemos dos Perfecto Y ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Porque queríamos hacer también Rune A ver La de velocidad está bien Pero es que no es una Que nos haga mucha falta La de mend capacity Esta tampoco Esta es de money It's late Esta es súper cara Tío Esta es súper cara Súper 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 La de aceleración Tampoco la podemos hacer La de aceleración Tendríamos que hacer primero La de velocidad normal Supongo Sí Tendríamos que hacer primero La de velocidad normal Que la podemos hacer A ver ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta Para la de velocidad? Porque hombre Tampoco estará mal Que el altar Haga cosas más rápido La verdad Tampoco es algo Que nos vaya a venir muy mal Nos falta Una runa en blanco De nuevo Tal que sí El orbe Para nosotros No se vaya a meter En el sistema Y hacemos una de velocidad Dando en blanco Tiene que ser otra cosa Pero no sé el que No sé el que Pero está yendo fatal Tío No sé qué es lo que es Las trampas Pueden ser No creo Me parece a mí Que es más Me parece a mí Que es más Cosa de todo esto Tiene que ser Todo esto Tío Por narices Tiene que ser esto Es que no puede ser De otra manera Tiene que ser esto Tiene que ser Que está todo esto Lleno Y eso es lo que Está pasando ¿Sabes? Yo creo Pero bueno No lo sé Que va fatal Va fatal Y entras aquí Mira Y cambia del tirón Es que cambia del tirón De un chung a otro Cambia el rendimiento Del tirón No sé Tenemos muchas cosas También ya en casa Vale Tampoco Tampoco nos vamos a poner Demasiado delicados Tenemos muchas cosas Tío Tenemos muchas cosas Y si mi ordenador Fuera aquí la bomba Pues todavía Pero el pobre Hace lo que puede A ver Ponemos la runa Del sacrificio Ahí Aquí Aquí vamos a poner La de velocidad Mismamente Ahí está Y ya vuelve el altar Al nivel 2 Perfecto Vale Vale Ya vuelvo al nivel 2 Antes me daba 200 de sangre Cada vez que me Daba un cuchillazo Vamos a ver ahora Cuanto da Tiene 4 800 5.040 O sea que me está dando En vez de 200 Me está dando 240 240 240 Es decir Que el siguiente Debería ser 528 ¿No? El siguiente Debería ser 528 528 Perfecto Vale Si Me está dando 240 Bueno pues me está dando 40 más de sangre Que bueno Bueno Podría ser mejor Pero yo que sé Tío 40 de sangre Tampoco está mal No nos vamos a No nos vamos a quejar Vamos a sacarnos Todo lo que podamos Y cuánto está 9 360 De 10.000 Vale Está bastante cerca De estar lleno Eso está bien 2 3 10.000 De 10.000 Vale perfecto Ya tenemos otra vez El altar lleno ¿Veis? Con el Fallen Canade Tío Y aquí Las nuevas runas Y tal Pues bueno Más o menos Se va sacando sangre Bastante más rápido De lo que uno Podría esperar ¿Vale? Es un poco la idea A ver El siguiente Que íbamos a hacer Era el sigilo ¿Era cuál era? ¿Cuál era el sigilo Que íbamos a hacer? ¿El de lava? ¿Era el de lava? A ver El de lava Que requería Lava real Regent Vale Este Este si nos sirve El aprendiz Vale Esto es Necesitamos Bueno Cualquier piedra Reston Un cubo de lava Y un bloque de carbón ¿Vale? Así que Pues vamos por eso Aquí de momento No tenemos nada Así que vamos por eso Oh tío Oh tío ¿Cómo va a ir tan mal? ¿Quién sabe? A ver Bloque de carbón ¿Cuál? Quitamos esto Vamos a hacer un bloque de carbón Como este Lo siguiente Que necesitábamos Era Espérate Que no lo he añadido aquí A los favoritos Lo debería haber añadido Ahí está Perfecto Va a ser mucho más rápido Lógicamente Lo siguiente que necesitamos Es Redstone Ok Redstone Por aquí Un cubo También necesitamos un cubo Para coger un cubo de lava Necesitamos Un cubito Perfecto Y lo otro que necesitamos Era cobblestone O cualquier cosa Así que bueno Esto Ni lo voy a sacar de aquí Lo voy a sacar de la pocket storage Y ya está ¿Vale? El cubo de lava El cubo de lava Lo podemos sacar de aquí Correcto Aquí podemos sacar Nuestro cubito de lava Y lo otro que necesitábamos Hemos dicho Era Se me ha ido El cobblestone Vale Perfecto Esto lo sacamos aquí De la pocket storage Sacamos uno de cobblestone Esto lo dejamos dentro ¿Vale? Y ya tendríamos Todo lo que hace falta En principio Venimos aquí Al altar Ponemos todo lo que hace falta La redstone La cobblestone El bloque de carbón Y la apprentice orb Y ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más era lo otro? El blank slate ¿No? Supongo No Bloque de carbón Redstone Cobblestone Y el cubo de lava Eso El cubo de lava ¿Por qué no se hace? ¿Por qué no se hace? Está bien, ¿no? Bloque de carbón Lava Redstone Y aquí cobblestone Está bien puesto, tío No entiendo ¿Qué está pasando? Está bien puesto Bloque de carbón Lava Redstone Y cobblestone Cobblestone Y redstone Da igual, ¿no? Yo creo que la colocación Da lo mismo, ¿no? Yo creo que la colocación Da lo mismo Y por qué no se está Haciendo nada En la vida Ah, vale Vale, quizás por eso, ¿no? Quizás porque no estaba Aquí cargadito ¿O qué? Puede ser que no estuviera cargado Puede ser que no estuviese cargado Ahora lo vamos a ver Pero en teoría Debería de salir así, tío No debería haber ningún problema Vale Ahora, vale No estaba cargado Perfecto Perfecto No estaba ni asociado A mi red de alma Ni estaba cargado, creo Así que perfecto Ya sí Aquí está El reagente de lava Perfecto Nos devuelve además el cubito Cogemos nuestra orbe Y... Vale Ya necesitamos simplemente Las cenizas arcanas Y un blank slate Que creo que no tenemos ninguno No Ahora mismo no tenemos ninguno Así que vamos a hacer uno Vamos a hacer un blank slate Por aquí Ahí Vamos a hacerlo en un segundito Y echamos esto Y conseguimos nuestro sigilo de lava Que también nos va a ayudar muchísimo, tío Esto nos va a dar la vida, la verdad Ahí está Quitamos el blank slate Aquí mismo lo podemos hacer No debería haber ningún problema Ponemos la ceniza por aquí mismo Ahí está Y ahora que tenemos hecho esto Ponemos nuestro... Aquí está el reagente de lava Por ahí Y nuestro blank slate por ahí Y alejó Dame mi sigilo Bumba Perfecto Y al igual que el de lava O sea, al igual que el de agua El de lava es lo mismo Pero al revés, ¿vale? Creo que se entiende Creo que no hace falta ser un genio Cogéis el de lava Le dais clic derecho Y ponéis cubos de lava ¿Vale? Así que tenemos cubos de lava Y cubos de agua ¿Vale? Básicamente Tenemos ahí cubos de lava Y aquí Pues tenemos Cubos de agua ¿Vale? Y ya está Es bastante explicativo Bastante sencillo ¿Vale? Pero es súper útil, tío Porque ya no necesitas llevar cubos Nunca más encima ¿Vale? Ya simplemente Llevar los sigilos Y ya está Y ya está Ya no te hace falta más nada ¿Vale? Llevar los sigilos Y ya está Y punto Y ya te ahorras de cubos Te ahorras de historias Y se me ha olvidado el cubo Nada Ahí lo llevas siempre No se te va a olvidar nunca Porque siempre lo vas a llevar ahí Así que Eso por ahí A ver Lo siguiente El librito Aquí Lo siguiente que íbamos a hacer Lo siguiente que íbamos a hacer Era Déjame recordarlo Era Ah vale Pero para esto hace falta El Magician Blotor Vale Esta no la tenemos todavía El Magician Blotor No la tenemos todavía Así que esta no la podemos hacer todavía No podemos hacernos las armaduras Todavía especiales Los sigilos Ya hemos visto un poco De lo que iban ¿Vale? Pero la mayoría Tampoco los podemos hacer Porque también requieren Un tier de De orbe mayor Del que tenemos Vale Básicamente El Green Grove Esta si la podemos hacer Mira El Green Grove Si la podemos hacer Perfecto Pues mira Son dos saplings Azúcar Y caña de azúcar Esto lo podemos hacer también Vamos a hacer también Ese sigilo Que también está bastante útil Así veis un poco Los sigilos más básicos Pero que son un poco más útiles Digamos Venga ya hemos dormido A ver Cogemos Dos saplings Bueno Los saplings Ahora los cojo de allí Da igual De aquí vamos a coger Azúcar Y caña de azúcar Ostras Así no Aquí Uno de azúcar Uno de caña de azúcar Perfecto Y lo demás Son dos saplings Que vamos a coger de aquí Perfecto Como eso Y bajamos para abajo En serio Si no estuviera grabando Reiniciaba Es que va fatal Es que va muy mal El pobre Necesitamos Los dos saplings Azúcar Caña de azúcar Y ya estaríamos Vale Perfecto Venga Mientras vamos sacando Otro de granito Para hacer otro Blanket Slate Perdón Aquí Por aquí Lo echamos por ahí Vale Ya tenemos aquí Nuestro reagente Del crecimiento Vale Vamos a quitar esto De aquí Perfecto Dame para acá Y lo mismo Vamos a hacer por aquí Vamos a poner las cenizas Para hacer nuestro ritual Maravilloso Ahí Tiramos ¿Dónde está el reagente verde? Aquí El reagente del crecimiento Y el Blanket Slate ¿Y qué más era? ¿Y qué más era? A ver Espérate Sigil ¿Dónde está? Tiene que ser el verde ¿No? Este Ah no Es un Reinforced Slate Vale Es un Reinforced Slate Vale Es un Reinforced Vale Pues Ponemos el Blanket Slate Lo volvemos a poner aquí Y no pasa nada Ningún problema Gente Tenemos bastantes usos En las cenizas Vale Así que no hay ningún problema Quitamos esto Volvemos a poner El del crecimiento Este ya está Ah no Sigue siendo un Blanket Slate Maldita sea Venga Vamos Vamos Que tú puedes Vamos que tú puedes Y eso que te hemos puesto Una runa de velocidad Tío Menos mal Menos mal Que te hemos puesto Ahora Vale Ahí Perfecto Ya estaríamos Venga Dame mi sigilo Del crecimiento Vamos Está muy guapo Tío Las animaciones La verdad Vale Ya tenemos aquí El sigilo del crecimiento Y el sigilo del crecimiento Vale No es muy difícil de entender Creo que todos entendéis Incluso antes de utilizarlo Como Como se usa Y para qué sirve Vale Esto básicamente sirve Para hacer crecer las plantas Vale Es que va fatal Tío Es que va fatal Ahí Hay una zona aquí Que va fatal Bueno Esto sirve para hacer crecer las plantas Vale Si lo veis ¿Veis? Lo veis ¿No? Vale Ahora nos está quitando esto Porque supongo Que no tenemos sangre Supongo que no tenemos sangre En nuestra red ¿Verdad? Pero Eso es Perfecto Tenemos 40 LP Vale Ahora mismo no tenemos sangre En nuestra red Así que necesitamos cargarla Out Ahí no Aquí Necesitamos volver a cargarla Pero bueno Ya habéis visto lo que hace ¿No? El sigilo del crecimiento Bastante sencillo también No tiene mucha historia Bastante entendible Vamos a poner esto aquí Vale Está absorbiendo Ahí lo veis ¿Veis? Va bajando Está absorbiendo toda la sangre que puede Vale Así no nos metemos No nos hacemos daño Que está bastante feo Esto de hacerse daño Está muy feo ¿Veis? Nuestra esencia ¿Veis la esencia nuestra Cómo va creciendo? 2.100 2.200 2.300 Ahora veis que va bajando El de aquí Lógicamente Porque nuestra Nuestra red personal De sangre Pues la cargamos así Básicamente con el orbe Con el orbecito En el tier ¿Vale? En el altar de tier 2 Por ejemplo En este caso Y pues ya tendríamos Gente Tenemos también El sigilo del crecimiento Ya tenemos el del crecimiento El de lava El de agua ¿Vale? Tenemos ya bastante Bastante sigilo El del divination Por supuesto Para decirnos Cómo vamos en cada cosa Y cómo tenemos Descargado el altar Y la red personal Yo que sé Sigilo es cuestión De que vayáis viendo Y los que os gusten Irlo haciendo No tiene mucho más Historia Vamos Creo que lo habéis visto Que no tiene mucha más complicación Venga La forja del infierno La hacemos por aquí Estupendo Y ya tenemos Nuestra forja infernal A ver dónde la colocamos La podemos colocar Por aquí al lado del altar ¿No? Supongo La podemos colocar Aquí mismo ¿Vale? Y aquí tenemos El acceso a la forja ¿Vale? La forja Aquí teníamos el libro ¿Dónde estaba el libro? Aquí La forja Nos va a servir Por ejemplo Para hacer cosas Como la espada ¿Vale? Necesitamos Una Petitartar Yem Y la Petitartar Yem Que se hace Vale Se hace así Hierro Restos Lapis Lázuli Y cristal Hierro Restos Lapis Lázuli Y cristal Vale Vale Hierro Restos Lapis Lázuli Y cristal Hierro Restos Lapis Lázuli Y cristal 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 No sé si tengo Esto siquiera Cristal No sé si tengo Esto No, no tengo Esto Vale Voy a encargar Que hagan Diez Por ejemplo Mismamente Para tener Algunos Vale Ya está Me da igual Solo quiero Uno de momento Solo quiero Uno Pero ya dejo Haciendo diez Y ya tengo Ahí por lo menos Diez Por si me hace falta Por otro cárter O lo que sea Vale Venimos a la forja Aquí Cristal Redstone Hierro Y Lapis Lázuli Y el Demon Will ¿No? No, el Demon Will Va ahí ¿Y qué me falta, tío? ¿Qué me falta? A ver Lapis Lázuli Ah, no, es hierro Oro No, es hierro Oro No, espérate Era el Tartaric Era la gema Era la gema Era esta Ah, no, sí, sí Es oro Vale, es oro No sé por qué Pensaba que era hierro Ah, por la espada Claro Claro Me pensaba que era hierro Por la espada Bueno, vamos a hacer la espada Ya que tenemos el hierro encima Hacemos la espada Era, pero era oro Era oro Oro del que tenemos bastante ya Por supuesto No No, aquí Aquí Comemos un poco Venga, come, campeón Aquí Vamos a sacar el hierro Que no era hierro Era oro Ahí está haciéndose Perfecto Dámelo Estupendo Y ahora esto era Una La Tartaric Gem Que más era Y la espada No, ya está Vale Perfecto Esto y la espada Ya estaría Ah, esto se le gasta la cualidad ¿No? La calidad se le gasta Le ha bajado la calidad Me parece a mí que ha bajado la calidad ¿No? Yo creo que sí Yo creo que le ha bajado la calidad esta Porque era de uno y pico también Y ha bajado a 0,35 Yo creo que eso es lo que se gasta ¿No? La calidad No estoy seguro Pero bueno En cualquier caso Con esta espada se supone Que ya debemos de poder Sacar los Demon Build De los Vistos Sin problema ¿Vale? De todos los Mobs Se supone Sin que haga falta Que le tiremos el Sol Snerd Ni nada Esa es la teoría Lo vamos a comprobar Pero esa es la teoría Aquí hay arañas Madre mía Como suena el generador, tío Como suena el generador Qué pasada Sí, perfecto A ver Acabamos de conseguir otro Demon Build De calidad 0,8 Perfecto Pues con esta espada Ya no necesitamos los Sol Snerd Para nada Estupendo ¿Vale? Así que si queréis sacar Demon Build Ya sabéis Con esta espada Ya no hace falta el Sol Snerd Ni el rollo de tener que tirárselo a los Mobs Esperar que se hagan las partículas Nada Esto simplemente El paso del Sol Snerd Es simplemente un primer paso Para conseguir esta espada ¿Vale? La Sentinence Sword Así que Perfecto Pues ya tenemos eso Y sabemos cómo sacar Demon Build A saco con eso Ahora Me gustaría hacer ¿Sabéis lo que me gustaría hacer? Lo primero Un cofre, tío Me gustaría hacer un cofre La verdad Dame un cofre Por favor, amigo Me gustaría un cofre Porque todas estas cosas Las voy a dejar abajo Ups Apaga el Jetpack Las voy a dejar aquí abajo Donde tenemos todas las cosas Del Blood Magic ¿Vale? Para que no se mezcle todo Y no sea esto un dolor A ver Dejamos los Demon Build No, las antorchas no Dejamos los Demon Build Ahí Dejamos el Orbe Débil Las runas en blanco Las cenizas Bueno, las cenizas Sí, las cenizas también De momento Los sigilos Los sigilos De agua De lava Del crecimiento La espada Para los Demon Build Todo esto lo vamos a dejar ahí Vale Lo demás está bien Lo demás lo tenemos bien ¿Vale? Bueno, esta es la espada Que es una de las primeras cosas Que podemos hacer Después podemos hacer aquí Bastantes más cosas Herramientas Las cargas explosivas Que ya hemos visto antes Las dagas que se lanzan En fin Hemos visto un poco de cosas ¿Vale? ¿Qué podemos hacer con todo esto Del Demon Build Que está bastante bien Después el altar El altar El altar Aquí lo tenemos El tier 1 El tier 2 Y el tier 3 ¿Vale? Este es el tier 3 Nada más y nada menos Para esto vamos a necesitar Son 1, 2, 3, 4 Y 5 por cada lado Así que 5 por 4 20 Y ya estaría ¿No? 20 runas A ver Vamos para atrás Vamos para atrás Venimos aquí al altar Altar de sangre Vamos al tier 3 Aquí Vale Y esto sería 2 Alante y abajo ¿Verdad? Sí 1, 2 y abajo Vale Ok Sería 1, 2 Y aquí abajo ¿Vale? Esto es lo que tendríais Que limpiar Básicamente Esta zona de aquí Es la que tenemos Que limpiar Porque aquí abajo Es donde van las runas Sí Lo estoy mirando 1, 2 Sí, ¿verdad? Lo voy a volver a mirar 1, 2 Estaría aquí Justo abajo 1, 2 Justo abajo Aquí Vale Pues aquí tendríamos Que poner las runas ¿Vale? Las pondríamos aquí Pondríamos las 5 runas Que serían 1, 2, 3, 4 y 5 Perfecto Ahí Una en cada lado Y las esquinas ¿Cómo eran las esquinas? Vale Las esquinas son vacío Vacío 2 y 1 Vale Vacío Es decir Que podéis dejar la piedra Cuando está vacío Es que podéis dejar la piedra Da igual O la podéis dejar Así Vacío 2 Vacío 2 Y arriba Ponemos la Glowstone ¿Vale? Ahí pondríamos la Glowstone Aquí pondríamos otra Así haríamos los 4 lados Y esto Lo que aparece Ahí en el libro Es que esto está vacío ¿Vale? Básicamente Lo que aparece en el libro Está el casino Y ya está Porque luego también vacían esto En fin Luego vacían esto Así de aquí abajo ¿Vale? Para que se vea Pero básicamente es esto ¿Vale? Bueno Me acabo de cargar una runa ¿No? Un poco tontamente Me acabo de cargar la runa De velocidad Ahí Vale Pero para que veáis Que la distancia es esa La que pone en el libro ¿Vale? Es un hueco hacia delante O sea Un cubo hacia delante Otro Y el siguiente abajo Y aquí lo veis ¿Vale? Es uno Dos Y el siguiente abajo Y ahí justo el hueco Ese que veis en medio ¿Vale? Como veis el hueco En medio Entre esto Y la runa que está puesta Son dos Entre Es uno Perdón Entre esto Y la runa que está puesta Es uno Exactamente igual Pues así tendríamos que hacer Los cuatro lados Exactamente así ¿Vale? Exactamente igual que aquí Aquí no cabe De hecho Tendría que ampliar esto Tengo que ampliar la sala Hacia atrás Porque aquí no me va a caber Pero bueno Simplemente quería empezarlo Para que lo vierais ¿Vale? Pues esto hacemos Los cuatro lados Y con eso obtenemos El altar de tier 3 Básicamente Así nos lo tenéis que comer ahora Porque esto va a tardar mucho ¿Vale? En hacer todas las runas en blanco Todas las blancas De esto vamos a tardar un rato Y como básicamente Es una serie de tutorial Para que veas cómo funciona Pues ya está ¿Vale? Aquí tenéis un poco Cómo se hace Simplemente hacéis lo mismo En todos los lados Y ya está Ya tendréis el altar de tier 3 Y una vez que tenéis el altar de tier 3 Pues como ya habéis visto Tenéis acceso a las cosas Más interesantes del mod Así que ya una vez ahí Yo creo que ya ustedes mismos Os podéis mover Y hacer ya un poco Lo que os dé la gana De manera libre Porque ya Lo que es el inicio del mod Y cómo llegar hasta ahí Ya os lo he explicado Y a partir de ahí Pues ya es Ir jugando con lo que queráis ¿Vale? Ir haciendo lo que os dé la gana Podéis hacer más sigilos Podéis haceros la armadura Podéis hacer las herramientas También Con el demon wheel Podéis hacer un poco Lo que queráis Ya a partir de este punto ¿Vale? Si tenéis la trampa Pues lo mismo No os va a afectar nada Porque simplemente Todo el crecimiento del altar Va siempre hacia abajo Así que Si tenéis hecho Todo lo de la trampa Automatizada Para que lleguen aquí los mobs Y matarlos por aquí Pues no vais a tener Ningún problema De todas formas Porque el altar crece hacia abajo ¿Vale? Tenedlo en cuenta Que el altar crece hacia abajo También pues lo podéis hacer Al revés Es decir Calcular Calcular Cómo de grande es el altar Viniendo al libro Y cogiendo el último tier ¿Veis el tier 5 Como es de grande? Pues podéis calcular Que esto sea el nivel del suelo Y ir haciendo una pirámide Hacia arriba Y poner el altar hacia arriba ¿Vale? Depende del gusto estético Un poco de cada uno Hay gente que prefiere Tenerlo hacia abajo Hay gente que prefiere Tenerlo hacia arriba Yo que sé Eso depende un poco Del gusto estético ¿Vale? Pero podéis venir al nivel 5 Ver el tamaño que ocupa Y ya está De hecho lo podéis hasta visualizar ¿Vale? Lo podéis hasta visualizar Si le dais aquí Aparece como el holograma Del altar entero Y lo podéis poner en la sala Para ver si os entra Para ver si no Para un poco Ir haciendo un poco Lo que os dé la gana ¿Vale? De esa manera Así que yo creo que Yo creo que el Blood Magic Gente más o menos Lo dejamos liquidado ¿Vale? Porque ya lo que os queda Es avanzar ustedes Ya lo que es lo básico Cómo hacer los altares Cómo sacarnos sangre Cómo no sé qué A mejorar esta zona Tío La zona que anterior Ve tan mal Ahora va mejor No sé qué ha pasado Pero esa zona De repente va mejor Bueno Pues eso El Blood Magic Ya está más o menos liquidado Más o menos ¿Vale? Vamos a dejar todas las cosas Aquí que ahora mismo No queremos Prosperetizar Todas las cosas Que hemos cogido de abajo Esto no Todo Bueno El mármol Lo podemos dejar aquí El mármol Lo dejamos por aquí Carbón y hierro También tengo encima Carbón y hierro Tengo un montón de porquería encima Tengo que dejar cosas También del Botania Porque las cogí Para precisamente Hacer la Fallen Canade Cogí cosas de aquí Del cofrecito del Botania Así que vamos a dejar aquí Esto Dejamos el Mana Spreader También Vale Yo creo que ya Todo lo demás Que llevamos Está bien Yo creo que ya Todo lo demás Que llevamos Está bien De vez en cuando Tío El inventario Se le va llenando De porquería Vas cogiendo cosas Para un crafteo Para otro Para el demás Para allá Y se te termina Lleando todo de porquería De una manera brutal Bueno Eso por ahí Yo creo que incluso Podemos borrar Algunas cosas ya de aquí El libro Esto Esto El Wigorb El Solesner El Alchemy Table Divination Seagil Hay cosas que podemos borrar Bueno Bueno El Magician Lo puedo dejar Fallen Carey Lo podemos borrar La Forja La podemos borrar El Sigilo de Lava Lo podemos borrar Vale Vale Ya más o menos Está limpio Más o menos Está limpio Que si no Aquí también Se va acumulando Un montón De porquería Impresionante Y lo que quiero mirar Es a ver cuánto tiempo Llevamos Porque dependiendo El tiempo que llevemos Bueno Fufu Demasiado largo Ya de hecho Ahora que estoy viendo El tiempo de grabación Que llevo demasiado largo Con los cortes Que hayas hecho Yo creo que Va a ser demasiado largo Así que Gente Yo creo que lo vamos a dejar Por aquí En general Vale Yo creo que vamos a terminar Ya la serie aquí Yo creo que está bien Si no me equivoco Es el episodio 52 Si no me equivoco 52 episodios Yo creo que está bien Para una primera serie De Minecraft en el canal Vale Una serie sobre todo De este tipo Una serie de tutorial En la que Yo no he jugado Normalmente como jugaría Minecraft con mods Vale Esto no es lo que yo haría Normalmente Por supuesto Pero sí que es lo que Estuve pensando siempre De hacer una serie Especie de tutorial Donde la gente Aprenda un poco Lo más básico Y un poquito también De lo más avanzado Dependiendo del mod Hay mods en los que Nos hemos metido Mucho más a fondo Otros mods Que nos hemos metido menos Un poco dependiente También Porque hay mods Que es muy fácil Como los mods De magia y tal Es muy fácil Que una vez que aprendas Las mecánicas básicas Luego ya cada uno Haga lo que quiera Y siga Vale Y no es muy difícil Sin embargo Los mods más técnicos Los mods de máquinas De tuberías De cables Desde esos mods Es mejor Es mejor Es mejor Es mejor meterte Un poco más A fondo Con ellos Porque son Un poco más Complejos Y si la gente No ve ejemplos Prácticos Opuestos En funcionamiento No es lo mismo ¿Vale? Así que yo creo que Cumplimos con la serie Hay gente que era un poco La idea esa De que también Si alguien ve la serie Por casualidad Y nunca juega con mods Pues vea Toda la cantidad De posibilidades Que te dan los mods Toda la cantidad De cosas que se pueden hacer Y que Para mi gusto Por ejemplo Multiplica la diversión Del juego Por mil millones O sea Que no hay comparación De hecho Ya os dije Que solo jugué Minecraft Sin mods Cuando lo compré O sea Cuando compré El Minecraft Por primera vez Jugué sin mods Una partida Y la partida siguiente Descubrí los mods Y nunca más Nunca Bajo ningún concepto Nunca He vuelto a jugar Sin mods Así que Pues para que os hagáis Un poco la idea ¿No? Del cambio que supone Tener mods A no tenerlos Y todas las posibilidades Que te dan Y sobre todo Las horas De diversión De planificar cosas Y tal que te da Yo Lo vamos a dejar por aquí Gente Yo creo que está bien Lo vuelvo a repetir También que La serie De Satisfactory Si todo sale bien Y Y los creadores Del juego Publican la versión La actualización 5 En la rama estable La publican El día 23 Que se supone Que es cuando la publican Se supone Pues si la publican El 23 A una hora Medio decente Y Y Puedo traerosla Pues la traeré El mismo 23 ¿Vale? Si la publican El 23 Después de la hora En la que yo suelo Publicar los vídeos O me cogen Muy cerca De la hora En la que publico Los vídeos Pues en vez Del 23 Está la serie El 24 ¿Vale? Y a los que estáis Viendo la serie De Minecraft Y solo estáis viendo Minecraft en mi canal Y no estáis viendo Otra cosa Pues Os repito lo mismo Que dije en el episodio Anterior ¿Vale? Me podéis dejar En los comentarios Si queréis Otra serie De Minecraft En la que ya Juguemos un poco más Como yo jugaría Normalmente Incluso podemos jugar Series de Minecraft En algún paquete De mods ¿Vale? Como algún Skyblock O No sé Hay muchos tipos De paquetes De mods De estos Que vienen Con Con el libro De quest El libro De misiones ¿Vale? Y podemos jugar Algún paquete De esos Que tengan El libro De misiones Eso ya depende Un poco De lo que De lo que Ustedes me digáis ¿Vale? Si no veo Que hay mucho interés Pues lo dejamos Aquí Ya está No pasa nada Tengo ya Hecha la serie Ya está terminada Y aquí se va a quedar En el canal Para siempre Pero si queréis Más Minecraft Que solo estáis viendo Minecraft Pues esa es vuestra opción También comentaros Que no lo comento Nunca ¿Vale? Lo digo en todas las series No lo comento nunca Porque no me gusta Dar el coñazo a la gente Me parece que esto De estar pidiendo a la gente Suscríbete Comenta Like En todos los vídeos Me parece que es un coñazo Y que en realidad No sirve de nada Porque el que quiere Lo hace Y el que no No Pero Pero Una vez Al principio O al final De cada serie Lo digo Así que gente Si queréis Dejar like Comentar Suscribiros Me ayuda mucho Mi canal es muy pequeñito ¿Vale? Cualquier interacción Cualquier cosa Es muy bienvenida Os lo agradecería mucho Y nada más Espero que os lo hayáis pasado bien En esta serie Y si queréis más Máncreas Dejadlo en los comentarios Y nos vemos en otra Si no Nos vemos en Satisfactory En Europa Universalis O en lo que Se tercie Gente Espero que os lo hayáis pasado bien Muchas gracias a todos Chao